¡Hola! Jugones y amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, vamos a comenzar una nueva carrera simplemente de prueba, no sé si querréis que la vuelva a jugar entera, para eso ya sabéis, dejad like, comentario y suscripciones. Vamos a cambiar la moneda, estamos en el Aotenis 2, vamos a poner esto yo creo que en veterano, porque he estado jugando antes con Nadal contra Babrinca, mi primer partido creo que después de 4 años, una locura, sistema de puntos, lo vamos a poner estándar, tenemos sin ventaja, fast 4, vamos a dejarlo estándar, descargar recinto automáticamente, venga vamos a dejarlo que sí, decidir set, bla bla bla, ok, y juegos por ser futuros, esto lo voy a retocar un poco, ¿no? Vale, pues aquí está, he puesto un juego por set, he puesto todo un set, la verdad, los partidos que eran en LAN también a un set y 4 juegos, para que sea más o menos Rapid Duty, así que vamos a ver qué tal está esto, aceptar y continuar, ¿y qué tenemos aquí? Ninguno ATP Main, vale, creo que aquí tengo como 128 tenistas, descargados y todo el rollo, excluir duplicados, sí, excluir de duplicados, y vamos a ver qué tal el modo carrera, esto va a ser una especie también de comparativa entre este juego y el tiebreak para que lo veáis, tenista estrella, no, nuevo tenista, no lo podremos crear, nosotros teníamos a nuestro propio colega, aquí podemos seguramente escribirlo, ¿no? Con la P, mira, puedo poner la P y que no se rompa el juego, eso está genial, vale, pues aquí tenemos de nuevo, lo que no sé es por qué tiene las gafas puestas, yo se las había quitado, creo, voy a quitar las gafas, claro, esta es, esto es lo que, así quiero que se quede el colega, ay, y me falta todavía la raqueta, vale, pues ahora sí que sí, creo que hay un pequeño bug, eh, extraño, pero bueno, nombre Rodolfo, apellido Fo, eh, y bueno, pues prácticamente eso, ¿no? Aquí tenemos el aspecto, que no es este realmente, porque yo lo quiero dejar así, aunque igual debería tocar el aspecto, ¿no? Pero es que, mmm, no debería, porque sí, es realmente el atuendo, ¿no? Sí, porque aquí son pendientes y tal, o sea, lo de las gafas es en la ropa, en fin, se medio buguea, el caso, vamos a comenzar con este coleguita, vamos a ver, eh, pero a ver, me voy a cagar en todo, quiero esta ropa, por favor, esta, esta, tío, esta, ya está, o sea, Esta, la de Fold, no, esta de aquí, opciones, fijar como predeterminado, vale, eso era, eso era, ropa 2, vale, 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 ahora sí, mira, ya lo tengo, ahora sí, era ese fail, ok, pues me mola, tenemos un nuevo nivel, Me he puesto nivel 41, que es el máximo con el dinero que me daban, y como veis, pues he ido aumentando el saque plano, o sea, cada mejora tenía un coste de 200 y pico, vale, así que, bueno, pues ahí está, he subido todo prácticamente en general, lo que más he subido es lo que más chetado está, que es la derecha y el revés liftado, así que, nada, ahí lo vemos con 69, ¿por qué no 70? Que es el máximo, por cierto, porque te cuesta 2.800, es el coste, así que, prefiero esos 2.800, porque, fíjate, la diferencia entre mejorarla un poco, o sea, un nivel más, es 2.028, pero el siguiente level es 2.800, esos 800 me dan, pues, 4 puntos aquí, o 3, o lo que sea, ¿no? Así que, yo creo que ya estaría, vamos a continuar, y, ¡ojo! Y yo, pero si esto está mejor No me acordaba No me acordaba de esa presentación, gente Te damos la bienvenida al nuevo año, te espera un año de mucho trabajo, procura planificar el año usando la agenda semanal para maximizar tus habilidades, ¿vale? Y aquí lo tenemos, tenemos la batería, tenemos algo amarillo, que no sé si es el estado de forma, y un círculo que no sé muy bien lo que es tampoco Vale, clasificaciones, bueno, ahí lo vemos, agenda semanal y todo el rollo La verdad que, visualmente, creo que ha mejorado algo el tiebreak, diría yo Semana 1, y vamos a ver qué tenemos Mira, tenemos semana de descanso o entrenamiento Entrenamiento, por cierto, el tiebreak como que no lo tiene ¿Qué podemos entrenar? Mira, pues, aquí en nuestra ciudad natal, en Antigua Barbuda Que es de donde somos Ahí, cerca de México, ¿no? En América Y empieza un minijuego de entrenamiento para aumentar los niveles máximos de tus habilidades ¿Lo hacemos? Vamos a hacerlo, ¿sí? ¿Por qué no? Saque plano, número ordenado Ah, ya veo, saque listado ¿Qué tal la derecha liftada? Y así la vamos probando Que somos zurdos, por cierto, nivel inicial 1 Pues venga, vamos a dejarlo así ¿Se habrá dejado así? Entiendo que sí Vale, semana 2 Nos pasamos a un future Future 25 Semana 3 Bueno, future 25 ya es potente Hay diferencia entre future tal y tal Vale, son Los Ángeles y cuánto cansancio de viaje Vale, seguiríamos con el siguiente future Y el siguiente yo creo que ya sería semana de descanso quizás, ¿no? Luego nos podemos ir, mira, ser up Hub Tendríamos un 29% de cansancio y todo el rollo O podríamos continuar con el future tal Pero yo creo que lo suyo sería a lo mejor irse aquí O sería mantenernos con future Este nos daba bastante economía Puede ser, mira Desbloquear estilo fuerte Ah, desbloquear estilo Curioso Tipo de pista, tierra batida Bueno, ya iremos viendo Eso está en febrero De momento tenemos esto de aquí Así que vamos a darle ya, ¿no? Pero antes Veamos un poquito al tenista Tenemos mi tenista Aquí lo vemos Con todo Que además se puede modificar un poquito Tenemos agresividad en la red Imagino que eso para hacerlo simulado Atributos Aquí los vemos ¿Vale? Estos atributos De momento No tenemos ningún punto de habilidad disponible Así que habrá que gastarlo Empezamos en el 30 Y el máximo a lo mejor es 70 también No lo sé Así que importante a lo mejor darle la potencia O la velocidad O los reflejos quizás Ya veremos Habilidades ¿Qué tenemos aquí? Ah, bueno Pues las habilidades que he ido retocando Que con dinero Pues se van mejorando Es curioso Es como si fuera Pues El entrenamiento ¿No? Que pagas por entrenar Y entonces tal Un poco raro Pero bueno Vale, mi carrera Paso a profesional 2020 Futura de Challenging Majors Slams Kilómetros recorridos De momento todo cero Y gestión Aquí tenemos para Gestionar Pues nuestros gastos Por ejemplo ¿Qué queremos? Pillar vuelo Pues podemos Comprarlo por 13.000 Y entonces nos reduce El cansancio Al 5% Como veis Todo esto está en el tiebreak Lo mantiene Así que Ya está Te damos la bienvenida Al nuevo año Pues venga Vamos a ello Vamos a empezar con ¿Con qué? Vamos a empezar Si yo creía que esto Ah vale Porque le tengo que dar Aquí a continuar Que estoy ciego Vale Pues derecha Aliftada Y vamos a continuar Venga Vamos a ello A ver qué tal Está este tipo De entrenamiento A ver si merece la pena A ver qué nos dan Etcétera Aquí tenemos Los controles Y vamos a ello Recordad que He subido un vídeo Recientemente Después de 4 años Sin jugar a este juego Tendríamos que empezar Por orden No Esto es igual Que en el toe spin Así que Guay Muy bien Uy Esa No lo hemos dado bien Perfecto Ahora mejor Habrá que sincronizarlo Perfecto A ver si Puedo Y soy capaz De llevar El indicador Al 3 Y también Soltar el momento Adecuado Perfecto Bien Vale Vámonos Poquito a poco Tiene como una aceleración El apuntado Creo Pero bueno Lo has conseguido Vale Continuar A ver qué pasa Ok Pues seguimos Alcanza todos los números Vale Ok O sea que tenemos Otro más ¿Hasta cuánto es? Pues veremos A ver El del centro es fácil Y el 5 Bien Justito Vámonos Buen golpe Y buen golpe ¿Habrá golpe excelente Si lo Suelto mejor? No Vale 8 y 8 Vale Lo has conseguido Continuar ¿Cómo que continuar? ¿Pero podemos salir ya? ¿O qué pasa? ¿Cuántas veces hay que repetir esto? Porque Estamos en la Rafael Academia O sea Rafael Nadal Academia Está guay Pero Joder Pablo Dale bien Mira que está al centro Y no tiene ni que apuntar Pero Mi pregunta es Claro Va ganando tiempo A medida que va dando A los sitios Pero esto es simplemente Entrenar Y ya está Está guay Simplemente Está bien Ok Venga Vamos a centrarnos Ahí está Perfecto Si no No avanzamos Ahora Ojo cuidado Ay Quería que le Que le llegaba a dar Al 9 Y el último El 10 Esta vez hemos pasado De 8 a 10 Así que guay Así que habrá que Ahí está Son 3 entrenamientos Y se termina Ok Bueno Pues de momento Bien Ahí cargando El juego va bien Espero que lo estéis viendo bien Siguiente nivel Punto de experiencia Nivel 1 2 Y 3 Completado Y me dan Y me dan Perdón Derecha liftada Más 6 Pero yo no lo tengo ya en No sé cuánto O cómo va esto No lo sé No lo sé De hecho vamos a ver al tenista de nuevo Atributos No hemos desbloqueado nada De puntos aquí Y de tenista Tenemos el estilo de juego Que ya lo hemos visto Ok Y las habilidades Derecha Liftada Seguimos en 69 Así que no sé muy bien Qué es lo que me han dado realmente Un poco raro Bueno En fin Vamos al futuro de 25 Vamos a ello Y vamos a ver qué tal este primer torneo Contra web Que es el número 7 favorito Así que hemos tenido suerte que no nos toque el primero Podemos simularlo O podemos jugar el partido Que yo creo que será Pues lo suyo Aquí está el contrario Y vamos a ello Es un future Podemos cambiar de uniforme al colega este Y a nosotros de momento no Porque no tenemos más Imagino Y de cansancio Estamos en un 26% de cansancio Ojo Cuidado Vale El global Fíjate Tenemos un 41 de global Potencia 30 Aguante 30 Y velocidad 30 ¿Por qué? Pues obviamente Porque no hemos ganado ningún punto todavía Vale Tenemos lo de protestar Decisión La dejada Y todo el rollo Que eso ya me lo conozco Que como digo He estado jugando antes Un partido Nadal contra Bueno Hemos hecho hasta un Un gran Willy Increíble Y os recomiendo verlo Porque la verdad Me ha gustado Y he salido Bastante feliz Del partido Y he dicho ¿Por qué no? Vamos a jugar aquí El modo carrera Vamos a probarlo de nuevo Que hace Eso Más de 4 años Que no lo juego Seguramente Bueno Seguramente no Lo he visto Porque la última Partida guardada Es de hace 4 años Así que Venga Vamos a ello Voy a pasar esto Y ahí lo tenemos A ver qué tal Web ha elegido saque Vale Pues muy atento al saque Porque es a un juego Únicamente Así que venga La grada está llena Para ver mi amigo A él A los dos Venga Vale Primer error Del contrario Vamos a intentar Aprovechar ese segundo saque Y a ver qué tal Está nuestro Compañero De momento El contrario Es igual de malo Que yo Así que Doble falta Para empezar Está nervioso Vamos a intentar Meter bolas Y bueno Pues lo ha reventado Pero bien He intentado hacer Una dejada Lo malo Que la he hecho Mal La he hecho Con R1 Cuadrado Con lo cual Lo que he hecho Ha sido realmente Un cortado Forzado Y el cortado Forzado Como habéis visto Se me ha ido Arriba Lo he sido Muy forzado Y porque tampoco Le habré Soltado bien Ni nada Así que A ver Ahí Soltamos bien Perfecto Intento apretar Fijaos Reveja una mano Intento apretar Aquí Guay Uff Cuidado Se complica Vale Vamos a intentar Buscar El winner Que lo ha encontrado El otro Me cago en panini Que buena Vale Tenemos que mejorar La potencia La colocación Tenemos que mejorar Muchas cosas El juego Está en Veterano Una dificultad Que para mi Creo que es alta Sobre todo Cuando No he jugado En cuatro años Bien Hay que soltar El momento Justo Así que Vamos a Intentarlo Si aguanto Los golpes Vamos a intentar Invertirnos ¿Qué ha pasado? Me ha ganado ¿No? ¿Qué cojones Acaba de ocurrir? O sea Me ha pasado Por arriba ¿No? El bug este Delto de spin Me lo ha hecho Este juego Vale Lo flipo Y llegamos muy forzado Y la fallo Vale Bueno Pues este ha sido Nuestro Primer partido Lo hemos Lo hemos perdido Creo que ha sido Muy similar ¿No? En el Teyre fue Fue muy similar ¿No? También con Con nuestro Rodolfo En fin Bueno Pues ahí tenemos Habrá que Habrá que avanzar Un poquito más Y Y de momento Complicado Si señor Me gusta Me gusta Me gusta empezar Como se tiene que empezar Muy por abajo ¿No? Ojo Entrevista Nuestra primera entrevista Y va de puta madre Fíjate que las tomas de cámara Son idénticas Al tiebreak Es todo idéntico Tío Que asco Medell Ay Es tu primer torneo ¿Cómo te sientes después de perder? Es un pequeño contratiempo Volveré la semana que viene Para intentarlo de nuevo Seguro que esto se repetirá en el futuro Pero puedo usarlo como motivación Para mi carrera Es que no han cambiado Ni Ni los comentarios Creo que el torneo Me ha perdido a mí No al revés Me ha aburrido este sitio He aprendido la lección Y la próxima vez Jugaré todavía mejor Solo Que aquí como estoy escuchando Al menos hay flashes ¿Sabes? En el otro En el otro juego En el tiebreak No hay nada Hay silencio Completo Es increíble Bueno Es un pequeño contratiempo Va Tú ¿Qué pasa? ¿A qué has jugado hoy ahí fuera? Porque desde luego No era tenis Me cago en tu prima Quiero que tengo que mejorar un poco más mi juego Para que empiece a parecerse al tenis Mi responsable de RRPP Dice que tengo relaciones públicas Entiendo Que tengo que responder con amabilidad Así que Así, ¿no? Pero bueno Y el de las gafas A ver Te avergüenza que te paguen Por haber jugado hoy Me cago en panini, tío Me avergüenza Haber decepcionado a mi fan Que me paguen No es lo importante Y bueno Porque te pagan, ¿verdad? Madre mía Tengo suerte de contar con tanto apoyo Eso nunca Lo daré por sentado Tengo que mejorar Lo doy todo en cada partido que juego A veces no consigo la victoria Pero todos deberían pagarnos por trabajar Sea cual sea el resultado Bueno, vamos a darle a la D Y no más preguntas Dejadme ya Me tenía ya hasta los cojones Venga Vámonos Y bueno Recompensas del partido Siguiente level Bueno, todavía nos queda Hasta 7.000 nos queda bastante Nos da alguna recompensa por perder Bonificación de rendimiento Más 600 PEC Puntos ¿Y el calvo este? Bueno, el primer partido perdido ¿De verdad vas a guardarlo? Como recuerdo Has recibido un mensaje nuevo Vale A ver qué reacciones Datos de actividad Fo juega mal A pesar de su deportividad Bueno ¿Eso es bueno, no? ¿O qué? Parece que tu última rueda de prensa Ha provocado reacciones Encontradas en los medios Quizás deberían meditar tus respuestas Con más cuidado ¿Qué quieres que te diga? Yo con naturalidad Si quieres nos ponemos chulos Pero para chulos Para chulos en el tiebreak Ahí sí que nos vamos a poner chulos Gente Pero cuando lo arreglen Me cago en panini Bueno, de momento Vamos al siguiente Y bueno Premios del torneo Dinero conseguido 174 Madre mía De aquí nos forramos Futures Venga Al siguiente Que también es el mismo torneo Y esta vez jugamos contra Brown Pero no es el de los pelos No es Tastin Brown Venga, vamos a ello A ver qué tal Ojo El otro está muy cansado Nosotros cansancio 11% Porque como nos eliminaron antes Nos dio tiempo a descansar El nota Le gusta el rojo y negro Como a mí También el bigote Pero el colega rubio Y tiene un mayor Tiene un mayor bigote Lo que significa Que también tiene un mayor Mayor ¿Cómo decirlo? Técnica En cuanto a golpes Y demás Mientras más grande sea el bigote Más potente Me cago en todo Bueno, no pasa nada Vamos a ver Si podemos aguantar Porque el nota Tiene buenos parámetros Frente a nosotros Vamos a pasar ya a las Las presentaciones Que se hace además Bastante repetido Vamos a aprovechar el saque A ver si nota Esa agresividad Que quizás necesitamos Aunque no creo yo que No me lo creo No me creo Espérate Vale Vamos a intentar Hacer un saque seguro Pulsando una vez Si es que tiene El juego saque seguro Tiene el juego saque seguro Nos invertimos Aprieta Entra por favor Vale, vale, vale La tienes Bien Llega todo Llega todo Llega todo el colega Llega todo Uh Haz el passing O no lo hagas Buena Vamos Globaco El nota en la red Se defiende muy bien Menos mal que le he podido pillar En la cámara Se la ha flipado un poco El cámara Diciendo esto Esto va a estar guapo Bueno Vale Cuidado Cuidado con el saque Bien Que como tengo Los parámetros Bastante bajitos No puede hacer un saque Que me entre En condiciones Bien Ahí al revés A una mano A una mano Que parece que es Un poco Un poco raro ¿No? Bien Bien Tenemos esa agresividad Que buscábamos al sacar Hemos tenido suerte Pero alguna vez Pues nos tocará Arrestar Así que también tenemos Que practicarlo Venga Continuamos A sacar un poco Liftado Abierto Uf Se me están quedando Todas bajas Vale Hacemos saque Seguro De momento 30 nada Así que No vamos mal Mierda El timing Loco El timing Me cuesta mucho Entre mirar Hacia donde apunto Y soltar Suelto muy pronto Ese es el problema Que suelto Muy pronto Y aquí Uf Aquí he soltado bien Vamos Corre Mierda 30 iguales Me ha igualado Vamos a hacer un saque Cortado No quería hacer saque Cortado realmente Pero bueno Mira Ahí me ha entrado No hombre No No hombre No No falles De momento Está haciendo esto Complicadete ¿Podremos apretar El saque todavía más? Ha entrado Re Aquí había un bug De que luego fallabas Obligatoriamente El siguiente saque O algo así O que No Buena No hombre No No hombre No tío Somos unos Inútiles Somos unos Inútiles Rodolfo Eres un inútil Colega Que flipas Amigo Estás en un estado Lamentable Tenemos que cambiar La semana Tenemos que cambiar La semana Totalmente Me encanta Por cierto Que estemos en este estado Tan lamentable De cero A pro Esto no parece Cricket Que dices Menudo golpe Creo que voy a ir a casa A ver la repetición Del partido Pero eres tonto Hasta mi abuela Habría devuelto ese golpe Venga ya Es verdad El último sí Socorro He perdido el móvil En algún sitio Y eso lo estás poniendo Con tu móvil Bueno Notan un poquito De nivel Y todo el rollo Notan bastante ¿No? Bueno De momento Estamos en nivel 17 Y felicitaciones A W Ramirez Por ganar Me cago en todo Nosotros no ganamos Ni pagando Bueno Mantenemos la cabeza alta A pesar de perder 1 a 0 Ok Bueno A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Nos deberíamos ir A Houston Y para ello Sí ¿No? A Houston Diría Directamente Aquí que hay Descanso y entrenamiento Pues vamos a entrenar Y aquí Hay entrenamiento Descanso Pues igual Descanso O entrenamiento Vamos a tirar De entrenamiento Y ya veremos luego Pero en febrero Ahora mismo Estamos En la semana 4 Vale La semana 4 Vamos a pillar Un future Del tirón Y en la semana 5 También ¿Cuánto nos cansamos? Un 7% No pasa nada Luego vamos a Houston Que también nos gasta Bueno Nos cansamos poco Y a ver Qué vamos haciendo Ahí vemos el mapa Donde están las localizaciones Y todo el rollo Aquí podríamos descansar O podríamos descansar aquí Quizás Sería lo suyo Sí puede ser Así que venga Vamos a ello Me cago en Panini Qué mal que estamos Otro dinero conseguido 174 Lo importante ahora Es que vamos a un future De menos categoría O sea que Nos van a dar menos premios Si perdemos en primera ronda Pero lo importante Es que pasemos De esa primera ronda Así que Además hay tres rondas Como vemos ¿No? Parece O sea Eso está guapo Eso está guapo Contra Anderson Pero no el africano Menos mal ¿Te imaginas? Vale Mira Estamos un poquito cansados Por la forma El cansancio y tal Pero no pasa nada Solo nos han quitado dos Igual que el contrario Y en cuanto a niveles Estamos bastante por debajo Sobre todo Sobre todo De aguante Potencia Velocidad Y el global Al final también Pero bueno Vamos a ello A ver qué tal ¿No? A ver si conseguimos En este tercer Torneo Que jugamos Ganar Y pasar la primera ronda Hay que decir que Ojo Sintética O dura Que guay Hay que decir que Voy mejorando Vamos progresando Poco a poco Y este no tiene Un gran bigote Así que eso es importante Para ganar Si el contrario Tiene un bigote más grande Es un rival duro ¿No? Venga Vamos a elegir otra vez El saque A ver si vamos mejorando Con ello Y vamos a intentar Buscar un poquito El abierto Sobre todo Que nos entre Un primero Bola que nos deja Cortita El desgraciado Para que nos tengamos Que mover Y ya rayarnos Otra bola ¿Pero qué haces derecha? Loco Eso es más rara Madre mía Bueno Demasiado potente Bien Vamos Vale Vale A ver si puede fallar ¿Podemos ver Las estadísticas Del rival? Creo que se podían ver Estadísticas Pero esto No es Lo que yo buscaba Tenemos atención médica Ojo Cuidado Que tenemos hasta tres Nos podemos lesionar Así que Cuidadito Bien Me están entrando ya Las bolsas Me cago en Y aquí era una dejada Tío Buen golpe Bien dirigido Que entre Ahí está Cortado Se supone Tiene el grito De Nadal Pero no es tan bueno Como él Vamos O igual si Corre Que cojones Ha sido eso Globo Si Si es tan bueno Como Nadal De hecho De hecho Es mejor Si Es mejor Teníamos que haber Buscado el passing El juego va bastante raro Y me baja los FPS Así por la maldita cara Que no puedo ver Ni los FPS A los que me iba Porque vaya locura Bien No Ya Ya lo sé Ya lo sé Rodolfo Ya lo sé Lo siento Tío Me he jugado Me he jugado Ese golpe No me la tendría Que haber jugado Me ha entrado Venga Buah Que mal Coloco la bola Loco Bien Bien Vamos Se remonta Se remonta Haz algo inesperado Eso es inesperado La verdad Es bastante Bastante inesperado No sabemos No sabemos Ni sacar Cuchara Tío Me voy a cagar En panini Loco No sabemos Ni hacer Musake Cuchara Vale Buen golpe Buena también Buena también Buenísima El mamón No hemos podido Alguna bola Alguna bola Hacer un ajuste Hacer un ajuste gráfico ¿Lo puedo hacer Ahora mismo? Entiendo que sí ¿No? Pues no No puedo Vale Pero no vamos a abandonar esto Saque cortado Abierto No Y si terminamos En la red Es que también tenemos Pocos atributos En la red Buena Y me pilla El contrapié Muy buena Tío Bien jugado Bien jugado Y no ganamos Ni a las canitas No ganamos Ni a las canitas Esto está complicado Pero creo que esta Puede ser una buena dificultad ¿No? O a lo mejor bajarla un pelín Es que no lo sé A lo mejor quizás Debería bajarla Un nivelito No lo sé Tío No lo sé También te digo He jugado con Nadal Contra Babrinca En esta misma dificultad Y no he ganado Pero yo creo que no he ganado Porque no me No he estado concentrado ¿No? Igual me falta más concentración Es que es complicado Vamos a salir ¿No? Seguro que quiere salir Sí Vamos a salir No simplemente Vamos a intentar jugar El último Y aquí estamos de nuevo Para intentar jugar Otro futuro A ver qué tal Madre mía tío Vaya reventada Recinto descargado ¿Has utilizado el recinto descargado De la comunidad? Tal, tal, tal Vale Enviar Yo qué sé Ok Premios del torneo Dinero conseguido 104 Lamentable Vale Agenda semanal ¿Qué tenemos? Estamos en febrero Semana 5 Vale Vamos a mantenernos aquí Directamente Y de cansancio Estamos más o menos Ahí vamos Igual debería descansar más Jugamos contra Robles Me cago en todo Número 4 Y que queremos ganar Y que tenemos que ganar Porque somos profesionales Y al no ganar Nos exigimos más Nos presionamos más Y mentalmente No rendimos Sobre todo porque además Estamos cansándonos mucho más También por la presión mental ¿No? Que también nos cansa físicamente Bueno Vamos a ello Vamos a ello Habrá que Habrá que mejorar los viajes Y todo el tema Pero claro ¿Cómo vamos a mejorar los viajes? Si no ganamos dinero No podemos mejorar las estancias Venga Chaval Si es que reaccionamos Como una patata Somos una tortuga Ahora mismo Lo cual es Normal Y me mola Me mola bastante La verdad Porque así Cuando vayamos mejorando Pues se notará la diferencia Vamos Ya Pero me quedo vendidísimo Por suerte La IA es idiota Aquí tenemos el winner No Aquí sí Y lo fallo Y lo fallo Y lo fallo Ay 30 nada Esto va a ser Muy complicado Muy muy complicado De momento Estamos en futuros A un juego Igual Igual lo pongo a Buenísima Igual lo pongo a dos A dos juegos Así tenemos nuestro saque Y el contrario Puede estar bien Y a lo mejor un tiebreak Pero veremos También tengo que ver Si os mola la serie O no Y eso es otra Además también estamos Tenemos fondones Tenemos mucha grasa Grasa ¿Qué he pasado? Vale Tenemos una reacción de patata Tenemos mucha grasa En las piernas En los brazos En la barriga Hay que mejorar Hay que mejorar Venga No, no, no Me he movido a la derecha Tío Me he movido a la derecha Y se tira el pringao Se tira el pringao Mucho mejor que yo Vale Necesitamos descansar Necesitamos descansar Pero totalmente Totalmente Porque estamos cansados Estamos perdiendo atributos Y ya tenemos pocos atributos Como para Encima Tener menos ¿No? Está siendo lamentable Siguiente nivel Bueno De momento Vamos Poco a poco Vamos consiguiendo Experiencia Rendimiento ¿Vale? Eso es importante Vamos a ver Los datos de la actividad Un partido excelente a fuego A pesar de La derrota Por aquí Mantenemos la cabeza alta Se repite todo eso Pero bueno Normal Tenemos futuros 25 Vale ¿Por qué no Intentamos Descansar? Estamos en la semana 5 ¿No? Venga Vamos al siguiente Pero este yo creo que ni debería jugarlo Debería directamente descansar Vamos a descansar Semana Ah no Pero si estoy aquí Me cago en panini Loco Pues Entonces no hay descanso Estamos en futuros 25 Me cago en En panini Pero espérate ¿Qué acabo de hacer? Vale Semana 7 Ahora sí Estamos en un futuro 25 ¿No? Ahora Ahora sí Ahora sí Perfecto Y estamos descansados Estamos descansados Lo que pasa que tenemos un Vale Tenemos la flechita hacia abajo Porque como no paramos de perder Madre mía Como no paramos de perder Estamos con la flechita hacia abajo De nuestro rendimiento Eso es un problema En fin Descargando recintos De la comunidad Esto es lo guapo del juego Así podemos ir jugando En diferentes pistas De future De challenger De ATP De ATP 225 50 Y tal O sea Está bastante bien Y jugamos contra Davies Canadiense Como veis nuestra forma está bastante baja Un menos 5 Tío Es que nos están quitando mucho Y mira que cansancio Estamos en 0% Pero Nuestra forma es muy baja ¿Deberíamos a lo mejor hacer entrenamientos Para mejorar la forma? Pues no lo sé No No es algo que yo sepa De momento Prueba y error Un poquito Y a ver este primer mes O segundo mes ya ¿Qué hacemos? De momento Nos están saliendo unos meses Bastante lamentables La verdad Bastante malillos ¿Qué os está apareciendo la serie? Por cierto ¿Os está volando? A ver ¿Cómo continúa Roberto? ¿Roberto se llama? ¿Roberto Fó? No, no Roberto no se llama ¿Cómo se llama el colega? Se me acaba de olvidar el nombre Se me acaba de olvidar el nombre De nuestro amigo Otro con el grito de nadar ¿Vale? Corre, 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 corre A ver si podemos apretar aquí Vale, bien Bien No, tío Intento apretar ese paralelo La cola lleva muy tarde Y problemas Y problemitas Vamos a intentar sacar mejor Increíble saque Increíble saque Vamos Vale, ese cortado ha hecho daño Vamos a cortarla de nuevo Bien Qué buena el colega Qué buena el colega, tío Muy buena, tío Muy, muy buena Sí, sí Vale Ojo, cuidado No desesperemos Vamos a sacar un poquito más fuerte También al revés Voy a pedir el ojo de halcón Hay un ojo de halcón aquí también Vaya nivelito de torneo Vaya nivelito Ya todos los torneos tienen el ojo de halcón El que sea Va a ser el saque seguro No me fío mucho del saque Aunque ya me está entrando He intentado invertirme Pero no he podido A ver si podemos angular un poquito más Ojo No, ojo, ojo, nada Y la deja muertísima Qué bueno eres Y la deja muertísima El efecto de la bola se nota Por cierto, he quitado las sombras A ver si el rendimiento iba mejor Y no sé si va mejor, la verdad Es raro, ¿no? Venga Me juego el saque Vale, bien Me ha entrado A ver, me jugaba El saque de que fuera más fuerte Viene esa, tío Luego hay golpes que no entiendo Cómo los hago Además ha sido sin potencia Y sin nada Y buscaba ahí un poquito de De angulito Para abrir el juego Bueno, venga Tiene una bola de rotura todavía Vamos Más profundidad Creo que tengo que buscar Pues bueno Creo que tengo que buscar más Profundidad Vamos Me pasa que buscarla Es complicado Primero porque hay que Sincronizarla Hay que sincronizarse Perfecto Entonces Es bastante arriesgado Lo que tenemos que pillar Es confianza Porque claro No paramos de perder Potencia un poco Buen golpe ese Buen golpe ese también Corre No No, 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 no Por favor, no Por favor, por favor Que haya entrado Que haya entrado La he visto muy justa Ah Mierda Era buenísima Bien Vale Ha entrado Tenemos otro saque Vamos con el cortado esta vez Y abrimos Mierda Peor todavía el saque ese He soltado muy pronto Venga A ver si podemos remontar esto No Por favor No llegues Y llega Toma Hemos aprovechado Hemos aprovechado No he tenido los reflejos Suficientes Yo sí Le he puesto una bola baja La animación es muy mala La verdad Pero Bueno Ahí lo hemos tenido La velocidad de la bola Es muy, muy, muy rara En la red ¿No? Es demasiado exagerada Venga Vamos Taimea bien Taimea bien Sincronízate bien Web Predicator 63% Lo he quitado pronto Vale Bien Cortado Bien Y yo El cortado sale Súper fuerte ¿No? Yo creo que tengo que Apurar un poquito más Bájate Creo que tengo que apurar Un poquito más A las líneas Ahí está Ahí está Ahí está El contrapié Cortado de nuevo Defensivo Cortado también El cortado va súper rápido No El timing Tío Lo he soltado Demasiado pronto Y ha salido Como ha salido Mierda Creo que tengo que ser Más agresivo Tío O sea Más Buscar más La precisión Aunque fallemos Yo creo que me la tengo que jugar Un poquito más Porque No consigo ganadores Si no También es verdad Que Al final Y a lo mejor Más potente También debería darle E invertirme Correctamente Entra Vamos El efecto Pedimos perdón Ojo Buen detalle Buen detalle Aunque solo lo hace a veces Bien el saque Muy bueno Muy bueno el saque Que paralelaco No Porque se ha ido al centro El El indicador Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos No falle Buah tío Ser más Ser más preciso Bien Buenísima Buenísima Sabía que se iba a invertir Advantage Lo que pasa es que me pone nervioso De que no se invierta antes Cuando yo le doy Que se vaya invirtiendo Sino que lo hace Al instante Cuando ya la pelota Por fin bota Venga Vamos a Bien No Si dentro Vale 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 Tenemos el primero todavía Vamos con cortado Lástima Bueno no pasa nada No pasa nada Tenemos que hacer el ganador Aquí Peso de embrague Pone ahí Esto que es un coche ahora ¿Por qué? Buena Corre Buenísima Buenísima Mierda 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 Está siendo duro esto No consigo meter el winner Porque al final llega todo el colega Mi golpe tampoco son Del todo Ahí está Y bueno Este se me ha ido un poco No he apuntado ahí Se me ha ido muy profundo Y hemos tenido suerte Pues menos mal Menos menos mal Mierda Y hay que mejorar el saque El servicio hay que mejorarlo Porque obviamente Sacar un primero Un poquito más Colocado No Que ahorrate ahí Mio mal Ah Estoy muy pendiente del rival Y de donde apunto Y de las cosas raras Que me hace también El indicador Eh Que cojones Vamos 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 Vaya red Y entra Tío Ha dado en la red Y entra Y bueno Aquí hemos reventado También es verdad Que el golpe es de arriba Abajo Así que tampoco está tan mal Aunque demasiada velocidad Para el gusto Vale Ya me callo Tranquilita Joder No voy a poder comentar Ahora nada Venga Que entre Hemos tenido dos ventajas ¿No? O tres Buena Esta es Mierda No es No es todavía No es todavía Esta sí Esta sí Bien Vamos Vamos con Rodolfo Antes como lo he llamado yo A este tío No sé Se me ha tirado la cabeza Bien Rodolfo Bien Antonio lo he llamado Yo que sé Que nombre le he puesto antes Vamos Mira Aquí tenemos los destacados Mejor quitamos los destacados Antes de que nos Cause ceguera Y Salimos ¿No? Aquí tenemos el primer partido Que hemos podido ganar Después De ir A tres Cuatro torneos Yo no sé cuántos han sido 45 minutos después Por fin Hemos ganado Ha sacado mucha ventaja Con esa ventaja ¿Qué dice el máster este? No le pongo un pero A ese partido Impresionaje Impresionante Perdón Voy a hacerlo Se llama el otro No he conseguido entradas Pero Por suerte Todavía me entra El uniforme De recogepelotas No sé que A qué ven O sea Que saco la Como recogepelotas Es lo que me está indicando No sé a qué venían Las decisiones de los jueces De línea hoy ¿Cómo? Madre mía Esos gráficos Son mucho mejores Que mi videojuego De tenis ¿Pero qué dices? ¿Qué dice de gráficos? Vale Ganamos Oh Ganamos bastante más experiencia Por haber ganado ¿No? Fíjate 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 lo que hemos Oh chaval Y tanto Bonificación de rendimiento Más 850 Recordemos que estamos En un futuro de 15 O sea que es menor Que los anteriores Pero Ya al haber pasado La primera ronda Ojos Contra Ramírez Ese Ya hemos jugado Contra él No lo sé Podemos simularlo Obviamente No lo vamos a simular Estamos un 1% cansados Pero de forma Estamos bastante Bastante mal Vamos a volverlo A intentar A ver Lo normal es que no ganemos Y todo el rollo Pero Bueno Vamos a intentarlo ¿No? Son tres partidos Además Este va a ser Nuestro último torneo De este primer capítulo Primer capítulo Si os gusta Ya sabéis Dejad un buen like Suscribiros Importante Que yo eso lo veo En las estadísticas De cada vídeo Y también Dejad comentarios De que queréis Que prosiga Esta especie De serie Así que nada Si queréis amor Cariño Pues obviamente Seguiremos A ver Volveremos a Tener el saque Si no Tampoco pasa nada Pues si Mira Vamos a elegir el saque Vamos a aprovecharlo Cada vez que tengamos La oportunidad Hemos tenido la cara Hemos tenido suerte Así que venga Este ya es el cuatro Favorito Vamos a intentar sacar Correctamente Que entre la bola Por favor Y que entre la bolita Venga Saque De momento Saque seguro No me voy a arriesgar Ahora Ni un punto Si queréis También Yo que sé Que cambie algunas cositas Buena Por ejemplo Bien Buena También Apretamos Aquí Ok Apretamos Apretamos Buena Apretamos más No Si no acompañamos El timing Complicado Pero bueno Vamos ahí Aguanta Este tío aguanta bastante Este tío aguanta bien La bola Y creo que suelto antes Este tiempo En el saque Lo dicho Si queréis que cambie Algún parámetro Del juego Ya sea Pues bájale un pelín La dificultad O O por ejemplo Aumenta los juegos Del set O cosas así No tío El timing Cuando tenemos ya Un ganador Cuando ya tenemos El punto ganado Toma Error no forzado De manual Vale Vale No hombre no Y ahora no me entra Bueno Hemos sacado mejor O al menos Hemos pasado la red Importante Y por qué Se medio buguea El indicador Algunas veces Cortadete Es que no No es fácil Mirar Donde Estoy colocando Sabes Donde estoy colocando La bola No es Para nada cómodo Bueno Bueno de momento Nada cuarenta Y segundos O sea que Esto Esto no va muy bien Esto no va muy bien Seremos capaces De reventar Y remontar Esto de aquí Yo creo que no A ver si podemos Pillarle un contrapié Si ha ido la bola Al centro El contrapié Y me lo pego yo Muy bien Pues muy buena Muy buena Bien jugado Bien jugado El Ramírez De los cojones Me cago en todo Hemos perdido Lo vamos a ir dejando Por aquí Pero no sin antes Ver Que hemos ganado ¿No? Porque habremos Habremos ganado Cositas Hoy me he encontrado Con mi hermano perdido Entre el público Somos casi iguales Pero que dices A ver Siguiente nivel No llegamos todavía Me da Toc Ojo No, no llegamos Qué lástima Si hubiésemos ganado Hubiésemos llegado Seguro 7000 pec Es el siguiente nivel Y de momento Es que estamos en el 17 Unificación de rendimiento 500 Venga Vamos a jugarnos Uno más A ver Cómo va Cómo vamos aquí De momento Estamos en la semana 7 Pero pasamos a la semana 8 Donde tenemos un entrenamiento Vale Pues mira Vamos a hacer el entrenamiento El descanso Y lo dejamos en la semana 10 Yo creo que para Sí, yo creo que estaría bien A ver qué tal también El tema del descanso A ver si nos da un poquito De experiencia Que yo creo que sí Vamos a hacer el saque Liftado Por ejemplo No Bueno, es que claro El saque podríamos tener problemas Sí, sí Podríamos tener problemas Y no conseguirlo Tenemos alguna otra cosa Tenemos la volea Vamos a mejorar la volea Nivel inicial De momento Uno Vamos a ello A ver qué tal A ver qué tal La voleita También te digo Yo no he subido a volear Nunca Todavía Ya, ya subiremos Por cierto ¿Cómo os gustaría A mi jugador De saque red Defensivo de fondo Ofensivo de fondo Vale Esto va a ser complicado Bueno Bueno, la primera Me da en el brazo La segunda También me da en el brazo La tercera Me pasa Vale Tío, tío, tío Tío Que no puedo reaccionar Tan rápido Madre Complicado Nada, nada Complicadísimo No me entraba esa Esa sí, porfa Ah, que La volea tiene que ser Me estoy poniendo nervioso La Diez segundos Porfa Esa sí ¿Qué dice? Golpe incorrecto ¿Cómo que golpe incorrecto? Pero dime el golpe Pero dime el golpe Rehacer, por favor Pero dime el golpe Y no me den más Por favor Ah, con el cortado Sí Vale, era con el cortado Es que he empezado A hacer la liftado Bueno, ahora me entran todas Vamos ¿Lo ves? Es que necesitaba Practicar un poquito antes Bueno, ahora no fallo Ninguna Tú Antes y después Madre mía Venga Vale Seguimos con el cortado Esa se me ha ido Un poquito Esa también Ok Es que veis que no eres No No Es muy preciso El poder apuntar A donde uno quiere Pero porque no hay tiempo Y es obvio que Vale No hay tiempo Ni de darle a la bola Muchas veces Cuando me la pasas O sea que Imagínate Lo bueno es que Hemos dado muchísimas Boleas Que hace, que hace Jugador Que se mueve solo Venga Pégate fuerte a la red Y Revientala Vale Revientala bien Eh Ahora Ahora Perfecto La primera Vamos Y vamos Perfecto Nos queda uno más Que serán 10 Pero si O ya hemos terminado Ya hemos terminado Ya hemos terminado Nivel 17 Ojo Subimos al nivel 18 Vamos Nivel 1 Incompleto Nivel 1 De nuevo Completado Y nivel 2 De nuevo Completado Hemos mejorado La volea Más 4 Vale Pero Hemos mejorado La volea Más 4 Pero no sé Eso donde se ve ¿Sabéis? En las estadísticas No sé Ah Lo mejor es las estadísticas O sea Bueno Vamos a ver Esto de aquí Se han actualizado Tu reputación Vale Ok Muy bien La forma está bajísima Me cago en panini Y El tenista Bueno Aquí kilómetros recorridos Ya casi 10 kilómetros En 10 semanas está bien 9 semanas Pues 9 kilómetros Paso profesional 2020 Y no tenemos más nada ¿No? Vale Mi tenista Importante Tenemos Al colega este Pero aquí no tenemos más nada Vale Pues entonces Atributos Pero tenemos los atributos estos Que podemos dar dinero ¿No? Y mejorar algunas cositas Vale Ah Podemos mejorar aquí la potencia Porque tenemos ya los puntos de habilidad disponibles Hemos subido un nivel Y nos dan 3 Vale ¿Qué es lo que nos interesaría? Mejorar A ver Este Aumenta la potencia de los golpes de tu tenista Aumenta la reacción de tu tenista Ante los golpes de reflejos rápidos Aumenta la velocidad máxima A la que puede sacar tu tenista Aumenta la duración del aguante de tu tenista Durante los partidos Aumenta la velocidad máxima de carrera De tu tenista durante los puntos A ver Si tú le pegas bien fuerte Y hace ganadores No necesitan ni reflejos Ni aguante Ni velocidad Así que Le voy a dar potencia Ahora mismo A tope Habilidades Bueno Bueno las habilidades Las tenemos que costear Cuesta mucho Pero De momento No vamos a pagar Absolutamente nada Creo que el dinero está bien ¿Por qué? Porque tenemos este tema De gestionar Siguiente nivel Trece mil Me debería haber dejado dinero Es que claro No lo sabía Me debería haber dejado dinero Para comprar estas movidas Porque tenemos aquí El equipo de apoyo Que es un gasto Y ya veis Y ya veis cuánto es el gasto Me cago en panini Fondo insuficiente Ya lo veo Ya lo veo Trece tal Treinta Bueno esto lo tendremos que ver Más adelante Pero si no empezamos a ganar Torneitos Que nos dan dos mil O algo así O sea Complicado hacer Y luego también necesitamos Algún patrocinador Un patrocinador Nos ayudaría bastante Igual un patrocinador De momento Hemos ganado solo un partido Así que No nos merecemos nada No nos merecemos Absolutamente nada Vamos a continuar entonces La semana Tenemos semana de descanso Estamos muy bien Pues vamos a descansar más Semana diez Y aquí es justo Donde lo voy a dejar Tenemos un cansancio de viaje Del cuatro por ciento Y luego tenemos aquí en Francia Tiempo de viaje once horas Vale De bloqueo de estilo de Nadal Hombre pues molaría ¿no? Podríamos intentar hacerlo Más adelante Pero bueno De momento como digo Porque aquí tenemos dos No entiendo cuál es la diferencia Entre uno y otro En fin Elegimos eso Elegiremos Este nos va a cansar Un cuatro por ciento Esto un nueve por ciento Esto muchísimo Es que claro Estaría guay Que en una semana Nos pudiéramos ya Dirigir al siguiente sitio ¿no? Eso estaría guay En plan Pudiéramos elegir Descansar en una zona concreta Pero bueno De momento el futuro Este le vamos a dar ya Y lo vamos a dejar Como medio mirando ¿no? Descargando recintos Y bueno Pues lo dejamos justo aquí Una horita de carrera Espero que os haya molado A mí me ha estado gustando Complicado Complicado Lo he dicho Seguiremos Intentándolo A ver si sigo mejorando Y tal Creo que la dificultad Está justita Creo que este es el punto Exacto para la dificultad Siento que el juego Haya ido en algunos momentos Que me ha parecido Que va mal En cuanto a FPS Que ha habido caída Pero no sé si es porque El juego como que Acelera demasiado El tema de las pelotas Y eso como que Baja mucho El rendimiento Aquí tenemos El partido Y lo que yo quería ver Era esto Fíjate Vale Tenemos este tema Tenemos El global ¿no? Que tenemos ya Un 36 Que no sé si sigue exactamente igual Y La volea No tenemos volea aquí Es que claro No podemos ver realmente Lo que hemos mejorado Porque nos ha dicho Después del entrenamiento Ha dicho Vale Volea más 4 Creo que era Sí Volea más 4 Pero yo aquí la volea No la veo Derecha Reves saque Potencia Aguante Velocidad La potencia La hemos mejorado Pero bueno Tenemos que aprovechar Que el rival está bastante cansado Aunque el cansancio No sé que No sé por qué nuestra forma está en menos 5 La verdad Igual es que tenemos que ganar más Torneos No sé muy bien por qué estamos en menos 5 Porque el otro también tiene menos 5 Vaya cresta que tiene Y tiene un 62% de cansancio En fin Lo dejamos justo por aquí A ver si somos capaces de ganar 3 partidos Continuos Estaría bastante bien Y nada Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!